El cantante español Abraham Mateo volvió a nuestro país para formar parte del festival Barrio Latino, el pasado sábado 28 de abril, donde compartió escenario con los internacionales Nacho, Piso 21, Barruco, Nicky Jam, entre otros. Hola amigos de Perú, mañana nos vemos por fin en el Festival Barrio Latino, ya estaremos dándolo todo, así que allí te espero. Bye. De igual forma, el artista internacional invitó a Leslie Sean a cantar Se Acabó el Amor, su más reciente tema, el cual cuenta con la colaboración de Jennifer López y Yandel. Además Abraham Mateo no podía dejar el Perú sin antes disfrutar de su variada gastronomía, y lo hizo en un exclusivo restaurante Lima, donde además de disfrutar de la comida, celebró su cumpleaños por adelantado. Vamos a tener los postres, ceviche como postre, increíble. Mira, me encanta. Guau, 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 guau. Ajo de mandarín de trocinada, chiquimoya, jugo de pulante. ¿En serio? Leche de tigre. Leche de tigre. Esto es leche de tigre, papito. Compañero, leche de tigre. Ahora se gusta la leche de tigre. Me encanta la leche de tigre. Ahora 100% de cacao también se acompaña con un garraba nitro, que es de nitro cañada de cacao. Guau. Es un fondant, un helado de chocolate compra de�edad menos. Guau. Esto se ve carísimo. Bueno, es mal que pagas tú, brother, ¿eh? Gracias. Gracias, brother, por la comida. Bueno, lo mejor viene a lo último. ¡Aquí! 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 Bueno, estoy contento, estoy cumpliendo trece añitos hoy. Aquí está mi madre, mira, la Susi, la Susi. Ay, 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 Susi. Ay, Dios mío. En tres cámaras, no cualquier día. Tres cámaras. Se celebra el cumpleaños en tres cámaras. ¿Es mi cumpleaños? Es mi cumpleaños. Estamos en triví. Mi cumpleaños, sí, 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 trece añitos. Es mi cumpleaños, por eso estamos en tres cámaras. Por eso es este cumpleaños si nos estás invitando a todos a comer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es mi cumpleaños. Dice que por qué este cumpleaños le dan los tíceres gratis. No, tal, los tíceres gratis porque es tu cumpleaños. Bueno, aquí está Deus. Ya, 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 Abraham celebró su cumpleaños. Gracias, gente. A la próxima os invito también a vosotras aquí a comer. Gracias. Un par de veces. Aquí está Susi. Gracias. Ahí están ellas. Siempre hay, siempre hay. ¡Ala, felicidades! ¡Mira, mira! ¡Feliz cumpleaños! ¡Armando, Armando! Me ponen aquí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! ¡Saludos desde Costa Rica, guapo! La gente se lo está cayendo. ¡Ay, Dios mío! No es mi cumpleaños. No es mi cumpleaños, tío. Él no cumpleaños. No es mi cumpleaños. No es mi cumpleaños. Pasaba por la cabeza cuando me pido 12 años. ¡Muy cumpleaños! A ver. Saludos a la gente de Instagram, Twitter, Facebook. Manda un saludito muy fuerte. No me he pensado en vosotros. Os quiero muchísimo. Por eso has hecho lo de anillo a tu madre, ¿no? Sí. Por trauma puro, ¿no? Y el anillo opaco, alto. No, claro, claro. Es como la leche de tigre, es una manera de llamar a las cosas. Bueno, familia, seguimos comiendo y nada, nos vemos prontito. Esta noche nos vamos para Uruguay, ¿vale? Así que nos vemos esta noche. Uruguay. Estamos allí. Un besito. Chao. Oye, brother. Deja los chulos. Janeth, nos vamos. Chao, gracias por todo. Gracias por el amor. Chao, campeón. Se acabó el amor. Se acabó el amor entre tú y yo. Se acabó el amor. Sé por el amor del amor. Es un besito. Sí. Te que está entre los mejores 50 restaurantes del mundo. Está en el top 50. Sentados con unas botellas, cantando canciones de aquellas muy viejas, brindando por todo.